El fenómeno que estamos viviendo, en primer lugar, entender pues que este tipo de protesta que estamos ahorita enfrentando y que ya prácticamente vamos derrotando, no es una expresión espontánea de la sociedad ante una situación de molestia, de disgusto, de incomodidad o de que realmente tengan razones objetivas para la protesta que pueden existir o que existen. Esta protesta, indudablemente, es una protesta que fue planificada desde hace mucho tiempo y para su conducción fue preparada una vanguardia que es la que ha llevado a ejecución todo este tipo de acciones y que se mantiene de esa vanguardia uno de los principales tres, cuatro estados donde se mantiene con más intensidad la protesta. Eso, en todos los servicios de inteligencia nuestro, está suficiente información comprobada de la preparación de todo este tipo de actividades y bueno, siempre fueron esperando cuál era la coyuntura ideal para empezar a desarrollar sus acciones. La pensaron aplicar antes de las elecciones, las últimas elecciones que ganó el comandante Chávez, no pudieron hacerlo, trataron de hacerlo, apenas ganó el presidente Nicolás Maduro, tampoco lo hicieron. Bueno, esperaron este momento para hacerlo, habría que después al final determinar exactamente las motivaciones de por qué hacerlo en este momento. Entonces, sin duda alguna, no es una protesta espontánea. Yo repito y siempre lo he dicho, nosotros no estamos aquí tapando el sol con un dedo. Hay razones por las que la gente pueda estar molesta, pero la solución está en sentarnos, dialogar y concertar soluciones a los problemas. No incendiar las ciudades y autoflagelarnos para buscar una solución donde no la van a conseguir nunca. Ahí no van a conseguir soluciones nunca. El presidente Nicolás Maduro, consciente de la realidad, apenas terminaron las elecciones municipales, y es de testigo, Cochola, que es el que está aquí, y los demás alcaldes que están aquí presentes, él convocó a todos los alcaldes a reunión. Y ahí hubo un diálogo franco, sincero. Me ordenó, estaba el vicepresidente también, empezar a girar por todo el país, ordenando al ministerio, a todo el gabinete, iniciar un diálogo abierto con todos los sectores del país, en ese caso representados con los alcaldes, fuesen del partido que fuesen. O sea, que el diálogo no es que lo estamos haciendo ahorita porque hay una coyuntura complicada, no. El diálogo es una política que estableció el presidente Nicolás Maduro, aún habiendo ganado eso que llamaron el plebiscito, que lo ganó con más de un millón doscientos.